Véngase Laura, véngase Laura Véngase Laura Ahora sí, agarre su vaso, agarre su vaso Agarre su vaso Laura Está bien, está bien Vamos Agarre ese vaso Para usted De parte de Barrio y Conteca de un disco Vamos Laura Modela ese vaso Sopla o no sopla Vamos a ver Con fuerza Laura, con fuerza Me tiene enseguida, enseguida Vamos arriba Las mejores amigas Ahora sí, sople Ahorita lo saca Laura se lo seca Vamos Laura Ochoa Tres, dos, uno Seco, 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 seco Usted fue Laura, usted fue Ahí, seco Seco, 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 seco Vamos Laura Tres, tres, dos, uno Seco, 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 seco , seco, 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 seco Muy bien Laura se tira un paso Y ya está abajo Y ya está abajo, y ya está abajo, y ya está abajo Y la calle más fuerte sobreveve Entre los pedantes de mi nombre se escribe ¡Laura! ¡Eso! ¡Feliz cumpleaños, Laura! ¡Felicidades! ¡Continuamos!